Lectura breve. El crecimiento de un girasol. Un ensayo fotográfico es un conjunto de fotografías que cuentan una historia o explican algo. Las fotos pueden acompañar a un texto también. Bien. Observa las fotos y lee las leyendas para aprender cómo crece una planta. 1. Busca una maceta grande con agujeros en la base. Llena la maceta de tierra y luego planta la semilla. 2. Cubre la semilla con tierra. Riegala y ponla al sol. 3. Después de algunos días, la semilla germina o comienza a crecer. Riega la plantita y ponla al sol. Esto le permite seguir creciendo. También la puedes fertilizar. 4. La planta joven se hace más alta. 5. Asegúrate de regarla y ponerla al sol. Pronto comienza a crecer un capullo. 5. A medida que el capullo se abre, comienza a formarse la flor. Se abrió la flor. 6. A medida que el capullo se abre, comienza a crecer un capullo. 7. A medida que el capullo se abre, comienza a crecer un capullo. 8. A medida que el capullo se abre, comienza a crecer un capullo. 9. A medida que el capullo se abre, comienza a crecer un capullo. 9. A medida que el capullo se abre, comienza a crecer un capullo. 9. A medida que el capullo se abre, comienza a crecer un capullo. Gracias.